La campanera y colonias aledañas del municipio de Soyapango cerrarán el 2022 con presencia militar. Sin embargo, la cantidad de elementos de seguridad es menor en comparación a los primeros días de instalado el cerco militar en el municipio. Desde la entrada a la colonia, es posible observar la presencia de soldados que revisan a todo vehículo que ingresa a la zona, inspeccionando documentos, tatuajes y todo aquello que consideren sospechoso. A pesar de la presencia militar, los habitantes de la campanera y colonias aledañas se encuentran de momento con un aire de seguridad, pero temen que en algún momento llegue a su fin. Celia Medrano, experta en derechos humanos, aseguró que muchas personas tienen la idea de que la presencia militar en sus comunidades les garantiza seguridad y cuestionó que el gobierno no tiene los fondos para sostener a militares por mucho tiempo en estos sectores. A la fecha se cumplen 29 días desde que el presidente anunció el 3 de diciembre pasado la implementación del cerco militar en el municipio de Soyapango, donde se reportan 750 capturas.